en el Centro Unificado de Seguridad, un centro que ha significado un gran esfuerzo presupuestario y una apuesta clara de los ciudadanos y ciudadanas por su seguridad. Gracias a esta coordinación se puede afirmar que la ciudad del Corcón es una de las más seguras de la Comunidad de Madrid, a pesar de que hay agoreros que solo persiguen negar la evidencia, centrándose en hechos puntuales y esporádicos. Para alcanzar estos objetivos, este centro alberga 634 efectivos. El Gobierno de la Nación, como ustedes bien saben, contribuye con 231 efectivos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía. Y el Ayuntamiento de Alcorcón hace un importante esfuerzo para contribuir a esa seguridad, en el más amplio sentido de la palabra, con 403 efectivos entre policía local, servicio de extinción de incendios y protección civil.